No pudimos terminar de entregar las tarjetas el otro día en el centro de convenciones, entonces estamos desde el día de ayer realizando las entregas. Estamos lunes, martes y miércoles. A todos los abuelos que nos están viendo, por favor que se presenten. Estamos contentos porque ya se entregaron más de 300 tarjetas en lo que fue del día de ayer y lo que es el transcurso de la mañana. Lo importante es que retiren su tarjeta argentina. Si ellos no la quieren utilizar, no es obligación, la guardan. Pero que la tengan, tiene una vigencia de 5 años. Si no retiran las tarjetas, nosotros las tenemos que enviar a Buenos Aires nuevamente. Por eso es que nos vamos a quedar mañana también. Y después vamos a ver cómo vamos a ir hablando con el señor intendente y también Marcelo Sánchez y también con Oscar Perrone para ver cómo vamos a hacer para agilizar los turnos. Porque de qué nos sirve que los abuelitos tengan su tarjeta y no puedan sacar el turno. Somos conscientes de eso como organismo, entonces estamos viendo para habilitar las oficinas los días sábado y domingo para poder darle una respuesta como se merecen. ¿Tienen algún tipo de requisito? ¿Tienen que traer los abuelos? ¿Los jubilados para retirar esta tarjeta? Tienen que ser jubilados con obra social PAMI, sí. Tienen que ser jubilados y pensionados de ANSES y la obra social PAMI tienen que tener. Tiene confusión de que esta tarjeta se la entrega el correo en su domicilio. ¿Qué es cierto de esto? Sí, te entrega el correo en tu domicilio, pero también llegaron estas que nosotros tenemos a las oficinas de ANSES. Puede ser que reciban desde ahora, desde este mes en adelante, el correo les puede estar entregando, pero las que nosotros tenemos, nosotros se las entregamos.